edificio palatino avenida de roma número 18 de tarragona código postal 43005 izquierdo es un montoy original por acá lo que hay allí esto es el ascensor de la derecha veos está modernizad para el icon con display de lcd azul botones modernizados comenzamos para la izquierda comence para la izquierda andaremos a la A rai número 8396 rai 8396 que son paredes de acero inoxidable y que hay un espejo entero también hay plafones fluorescentes que son de pequeños círculos lubeos son sustos también hay suelo de mármol aquí ático lo ves esto es el ático para que el que tenemos esto es un botón original aquí está la cabina si hay un sensor esto es un botón original del izquierdo lo ves también decoración es éstas espejo lo ves ahí aquí hay un plafón necesitas esto es un botón no es puesta roto vale eso es un botón Tres niveles de garaje, en total hay trece paradas. Entresuelo, ves que son el icon, que son flechas LED de alta resolución, son de alta resolución. Pero aquí esta es el entresuelo, son pintadas de color original, que son rojo y por la planta baja han cambiado de color, de color gris oscuro. Está modernizado el icon, rae número 8395. Son paredes de acero inoxidable, y también hay un espejo entero, y aún mira el sanzé, de millones de otras décadas para ti, estos. Salga de número 23, no 5. Este es el ático. El botón está modernizado y también son flechas de LED de alta resolución. Bajos ya. Claro, el derecho está modernizado por el icon y el izquierdo no. Tendrá el suelo de mármol. Es el espejo que aquí está. Lo que veremos aquí es un espejo. N de entre suelo y AT de ático. Planta baja, planta baja y ya está. Muy bien. Desde aquí, ya un botón només. Con indicador. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.